No fue fácil decirle adiós. Tuvimos que pedir ayuda de técnicos en fletes para poder sacar a Rafael del estudio. Y fue así que en un corte comercial, Claudia y José Luis se despidieron de la monumental Tortuga Ninja. Lo hicieron con gusto, bueno, algunos con tristeza. ¿La vas a extrañar? Muchísima. Estoy como viuda, desconsolada llorando. Se me fue. Montada en un patín, la figura recorrió por última vez la que por una semana fue su casa. Con sumo cuidado se le subió a una plataforma en la que desfiló por kilómetros. Sufrió como todos del tráfico de constitución. Hasta que una hora después arribó al jardín de niños donde la cara les cambió a cientos de pequeños incrédulos de que Rafael, el de las noticias, el ninja, el héroe del séptimo arte, los visitará en su escuela del municipio de Santa Catarina. ¡La madre! 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 Tener al personaje ameritó una foto, bueno, unas doscientas. ¿Ustedes la creían hasta que la vieron? ¡Oh! Está increíble, está padrísimo. Está muy padre, está imponente y los niños felices. ¿El fan también ya? No, ya, las adoramos a las tortugas, claro que sí. Como en toda historia, la convivencia llegó a su fin. Los niños le dijeron adiós a Rafael, su héroe de película. ¡Suscríbete al canal!